Y en el psiquiátrico caleño llegó la reloca política. Y ahora, téngase de atrás, llegó Aldemar Domínguez. Hola, aquí está la reloca política que se tambalea. Como se comienzan a tambalear las estructuras políticas de Cali y del Valle del Cauca, pues las alianzas para la presente campaña para Congreso abrió el abanico de candidatos para la Alcaldía de Cali. Ayer, por ejemplo, en reunión de cambio radical, se lanzó la candidatura de Milton Castrillón para la Alcaldía de Cali, que contaría entonces con la estructura política del hoy congresista José Luis Pérez, que en las dos últimas elecciones para la Alcaldía ha jugado papel protagónico, pues el chiquito Pérez, quien puso a Guerrero como alcalde y luego apoyó a Armitax. Pero el sábado, el sábado, en una reunión de líderes comunitarios, además con transportadores, se propuso el nombre del actual concejal de Cali, Fernando Tamayo Ovalle, como candidato para la Alcaldía de Cali. Pero hay más postulados, por la Alianza Verde, Jorge Iván Ospina, por el Partido Liberal, Fabio Arroyave, por los cacabos empresarios del Valle, Alejandro Eder o Kiko Lloreda, y hasta de pronto Nicolás Orejuela se postula, y el dirigente social, Roberto Ortiz, y por supuesto, aparecerán 15 más, como siempre, para acomodarse y negociar como candidatos para la Alcaldía de Cali. Ya regresaron con bombos y platillos, y hasta pagan artistas para sus reuniones. Los candidatos, corbatas, lagartillos, todos están peleando por unas votaciones, y se combaten dentro de cualquier plaza, haciéndonos creer de que son enemigos. Ya por la noche y cuando nadie los ve, se ríen del pobre pueblo y se beben su destino. Los políticos de ahora están en nada, pues este pueblo no les quiere creer, todos sabemos que después de elecciones, sigamos con esta reloca política, decidida la forma como votarán los amigos del alcalde Norman Mauricio Armitage Cadaví, y los favorecidos por la contratación del municipio. El día viernes, me encontré con un líder comunitario, de los que dicen ser líderes comunitarios, y me dijo, no, yo estoy de acuerdo con Armitage, vamos a votar por los que él diga, así como lo oyen. En el Centro Democrático dicen, por el que diga Uribe, y en la Alcaldía de Cali, por el que diga Norman. Presidencia, así votarán los seguidores de Norman Mauricio Armitage Cadaví. Primera vuelta, Sergio Fajardo, Sergio Fajardo, me dicen que Sidox lo está apoyando. Cámara de Representantes, Juan Fernando Reyes Curi. Y para el Senado, unos votarán por Antanas Mocus, y los demás lo harán por José Luis Pérez. Y si con una alcaldía, tan solo una alcaldía, tiene candidatos el que dice que no es político, sino técnico, ¿cómo será si logra montar tres alcaldías? ¿Qué es su propuesta? Tres alcaldías, una alcaldía en el centro, una alcaldía en la heladera, y una alcaldía en el oriente. Bueno, una alcaldía en el centro, una alcaldía en la heladera, y una alcaldía en el oriente. Ahí está, una alcaldía en el centro, una en el oriente. Bueno, tiene alcaldías por todo lado. Me dan otro candidato. Estos comenzaron a moverse. Roberto Rodríguez, candidato del Centro Democrático. Lo hará dependiendo de los resultados, lo hará dependiendo de los resultados de las elecciones del 11 de marzo. El único, el alcalde, el concejal Grandote, también se le va a medir a ser candidato a la alcaldía de Cali. Al inicio de esta emisión hablábamos del caos, de la congestión vehicular que se presenta al sur de la ciudad de Cali. Y es que me dan un dato que es bastante dramático. La movilidad en Cali se agrava porque el número de vehículos crece por centenas semanalmente y otro tanto el número de motos. Hace dos semanas las placas de los carros nuevos era ENS. E-N-S. Esta semana, o la que concluyó, estaba en E-N-U. Como quien dice, dos mil carros nuevos en dos semanas y medio. Así se aumenta el parque automotor en la ciudad de Santiago de Cali. Caos total. No hay vías. Y las pocas vías que están les están reduciendo su tamaño. Comencemos con vías a las que le han quitado tamaño. La avenida Segunda Norte entre la clínica de los remedios y el hotel de la Torre de Cali. Inconcluso lo que están haciendo allí todavía terminan en diciembre y ahora no se sabe cuándo terminan aunque se dice que en agosto. La carrera octava entre la 26 y la 70. Que si Carlos Tobar que nos está escuchando va por ese sitio y toma unas fotografías notará usted al de Mar y la audiencia que ya le salió hierba a esos polisombras azules que colocaron para obras que están completamente paralizadas. Carlos Tobar eso ahí al frente de la base aérea. Y otras ahora al sur de Cali en plena ciudad cardín le han quitado espacio para las famosas bicirrutas bicicarriles y la congestión es mayúscula. Cali se queda sin vías. Cali se queda sin vías. Lo mismo pasa la vía principal de ingreso al distrito de Agua Blanca después del centro comercial Río Cauca también le quitaron una parte para la ciclorruta. En un twitter de este fin de semana le pedían al señor alcalde que nombrara a un gerente un coordinador para lo de la movilidad de Cali y que integrara Metro Cali tránsito o movilidad y planeación. Y las mismas empresas municipales de Cali lo tuvieran vigilancia al demás porque realiza obras que también hay veces comprometen al tránsito. La propuesta la hacía el líder social Roberto Ortiz. Ahora bien todo parece indicar que en Cali no hay expertos los técnicos ya no hablan de expertos sino experticia en materia de movilidad y por allá salió alguien del centro del valle de Buga Tuluá aquí en Tuluá o en Buga hay un experto con especialización en Europa sobre movilidad. Parece ser que las universidades de Cali que tienen facultades de ingeniería no tienen esa especialización en movilidad. ¿A quién tendremos que recurrir? ¿A quién tendremos que recurrir para superar el problema de la movilidad en Cali? Esto señor alcalde señor secretario de movilidad ingeniero Juan Carlos Orobio señor presidente de Metro Cali Nicolás Orejuela directora de planeación la movilidad no se soluciona desde los escritorios se soluciona viendo en la calle ese señor que tenía apellido de carro clásico Cavalier sí señor Cavalier es que se llama ¿no? Duvalier ¿cómo es? Duvalier ¿yo por qué le digo Cavalier? No pues se equivoca me falla la memoria entonces el señor Cavalier perdón Duvalier se montó el cuento de las tales ciclorrutas logró que le aprobaran en el consejo y no ha pasado nada por el contrario Cali sigue sigue adoleciendo de un verdadero plan de movilidad sigamos con esta reloca política se inicia la semana anticipada de pasión la semana santa es la llamada semana de pasión y de dolor pero al gabinete de Mauricio se le anticipó la semana de pasión más del 90% del gabinete del alcalde ha sido citado por el consejo para debate de control político y lo peor más del 70% se rajan por mala gestión administrativa vigencia fiscal 2017 los concejales están ardidos y adoloridos con el alcalde porque los dejó viendo un chispero y alborotados en épocas electorales están dispuestos a sacarse el clavo y los paganinis serán los secretarios de despacho que otros llaman de despecho porque muchos de ellos se sienten abandonados y maltratados por el anillo que cubre al alcalde este debate de control político es crucial en la época electoral previa a las elecciones pues los concejales le darán madera a los candidatos del alcalde que se han beneficiado con la excesiva burocracia los cuestionamientos afectarán al candidato a la cámara juan fernando reyes curi quien fue quien adelantó la reforma administrativa y ahora es uno de los más favorecidos con la contratación que sin lugar a dudas le dará la credencial como representante a la cámara tanto vivir y morir y soñar y sufrir y llorar y reír y hay la misma vaina tanto luchar y buscar madrugar trabajar para nada al final porque todo es igual hay la misma vaina tanto angular cabizbajo de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba buscando salidas y hay la misma vaina siempre escuchando que al mar es muy lindo viajar y ojalá navegar pero yo sigo igual hay la misma vaina yo ya no le creo señor manzanillo pues toda la vida he oído lo mismo ya no más engaños no más redentores ya no me conmueve echándome flores sigamos sigamos con esta reloca política a ver asesores de candidatos y los propios candidatos papel y lápiz que así es lo más probable que quedará el senado de la república papel y lápiz el partido de la U hoy tiene 21 senadores ojo que perderá 7 senadores el partido de la U quedará solo con 14 quien lidera la lista es Roy Barreras hombre de amores odios y rencores pero de opinión es un personaje nacional que quita habla y pone pero de opinión ahora se vende como el senador de la paz así se está vendiendo el senador de la paz partido cambio radical de don Germán Vargas Lleras que no despega como candidato pero su partido aumentará en culures el cambio radical hoy tiene 9 senadores pasará a 17 es decir aumentará 8 curules en el senado cambio radical partido conservador el de malas perderá 4 curules de 18 que hoy tiene pasará a 14 partido liberal perderá 5 senadores de 17 pasará a 12 Alianza Verde no aumentará votación ni senadores se queda con los mismos 5 de siempre Polo Democrático seguirá con los mismos 5 senadores ojo que cristianos llegarán probablemente al senado y tendrán 3 curules será una de las grandes sorpresas electorales centro democrático de don Álvaro Uribe Vélez la mayor sorpresa de 20 senadores pasará a 27 es decir se gana 7 curules en el senado y el partido mira volverá a tener las 3 curules que recientemente recuperó así más o menos queda el senado de la república aquí vengo a disculparme don Ramón usted es buen entendedor ya lo sabe el mundo entero me le dice a su Juana y mi muchacha que no fue falta de amor me robaron los terneros eso sí pero lo quiero conversar con la negrita para contarle que tengo otra ternerita pero yo quiero conversar con la negrita para contarle que tengo otra ternerita ternerita que estoy engordando esas terneritas le vienen engordando yo para que le dé buena leche le puedo hacer una pregunta fregón allí como quiera maestro dice usted la U de 21 a 14 como le irá el valle ahí la U ojo que tiene candidatos de peso para el senado y lo tengo más adelante Roosevelt Rodríguez Richter López y Roy Barreras son los 3 candidatos al senado por la U más adelante le tengo la respuesta cambio radical dice usted que de 9 se va a 17 cambio radical pasará de 9 a 17 aumentará 8 congresistas senadores allí tiene la posibilidad que logre una curul más el valle del cauca una más para el valle el partido conservador pues pierde pierde 4 curules de 18 a 14 como le irá al valle le quedará una la de Weimar la de Weimar Mauricio Delgado partido liberal de 17 cada día 12 aunque pues yo oigo hablar a Inson Delgado dice que antes van a aumentar el partido liberal tiene una división profunda Fabio y hay por ejemplo congresistas del partido liberal votando por cambio radical candidatos de cambio radical a la cámara perdón candidatos de cambio radical a la cámara votando por el partido liberal y de del liberal votando por cambio radical esa división interna les va a causar dificultades al partido liberal y se ponen aprieto el valle tiene curul liberal tiene una la de Edinson Delgado esa tiene el valle del cauca y está muy duro muy duro está Fernando David Murguitio bueno ese es el liberalismo Alianza Verde los verdes siguen con sus cinco no Alianza Verde si sigue con los cinco pero el valle pierde la curul del senado por eso si la pierde porque Jorge Iván no va más Jorge Iván no se presenta y no tuvo quien no tiene un fuerte no tiene un fuerte del valle en la lista del senado de Alianza Verde hombre nunca quiso darle el apoyo a otro de ellos de haberlos fortalecido si señor polo democrático el polo democrático tiene cinco cinco dice usted que seguirá igual de cinco a cinco y hay preocupación en el en el en el senado por el valle del cauca vea se dividieron imagínese usted Ospina le faltó darle vuelo a Valenzuela por supuesto Alfredo Alfredo puede ser candidato claro pero lo quemó lo tiene haciendo mandado en el cauca el polo en el valle del cauca tiene tres candidatos al senado es decir van a dividir la votación Alexander López que puede recuperar la curul más no por el valle por votos de afuera Wilson Arias y Alejandro Campo muy fuerte en la costa ellos dos debieron apostarle a cámara para fortalecer el senado Wilson y Alejandro Campo pero prefirieron irse al senado a pelear la curul Alexander López cristianos vienen con fuerza cristianos dice usted que sigue con tres podrán llegar con tres con listas propias los cristianos que no están en este momento en el congreso como cristianos actualmente no entre ellos puede llegar el pastor caleño John Milton John Milton John Milton Rodríguez John Milton Rodríguez y el centro democrático será la gran sorpresa pasará de 20 senadores a 27 lo que pasa es que el Valle del Cauca no tiene un candidato al Senado de peso de talla nacional por el Valle del Cauca por ejemplo hoy es senadora Susana Correa Susana Correa no sigue no sigue y tiene otros candidatos ella está apoyando a a no a Edwin pero a cámara a Edwin para la cámara sí Gabriel Velasco que fue el gerente de la ANDI anda haciendo sus pinitos con Cristian Garcés John Harold Suárez Suárez de Buga sí John Harold Suárez Vargas que se perdió no volvió a aparecer pero también está para para el Senado por el centro democrático está para el Senado sí pero pero piensa que con los votos de y las rogativas al señor de los milagros tiene él está fuerte él está trabajando mucho entre Buga y el norte del Valle no le da para ser senador de la república necesitaría sacar entre 40 y 50 mil votos bueno eso en el centro democrático vámonos para la cámara el Senado es nacional ¿no? después dice usted que Mira vuelve y queda recordemos lo que pasó con Mira Mira perdió ganó las curules pero se las quitaron y ahora faltando cuatro meses para que se acabe este periodo del congreso un fallo le devuelve las curules al Mira el Mira volverá a tener los mismos tres senadores vamos ahora con los pronósticos no del Estado sino de la política pronóstico de las curules para cámara de representantes por el Valle del Cauca papel y lápiz el partido de la U hoy tiene tres representantes a la cámara que son Jorge Eliezer Tamayo Elbert Díaz y Rafael Palau de Tuluá que se salió de la cuerda de Dillian pero tiene tres podrá aumentar una curul puede llegar a las cuatro que serían Norma Hurtado Jorge Eliezer Tamayo Elbert Díaz y el pastor José Fernando Gil Gil está haciendo una campaña menos mediática pero más al interior de las iglesias cristianas en todo el Valle del Cauca menos mediática y más púlpito más de púlpito más de biblia ¿cómo es que dices ese tema? con la biblia en la mano así anda el pastor José Fernando Gil entonces la U podría alcanzar recordemos que el Valle tiene trece representantes a la cámara Partido Conservador hoy tiene dos curules están Heriberto Sanabria y Álvaro López Gil Álvaro López no vuelve Sanabria quiere dar el salto de cámara a Senado se va a quemar el Partido Conservador por la división interna tan profunda alcanzará solamente una curula a la cámara y esta será para Gustavo Padilla de la línea de Ubeymar Delgado Blandón entonces Ubeymar Delgado se ungiría de acuerdo como líder del Partido Conservador como el mandamás del Partido Conservador en el Valle si tendría senador con Mauricio Delgado y representante de la cámara con Gustavo Padilla Partido Liberal hoy tiene tres curules y puede aumentar a cuatro o puede perder una ese es el gran problema que hoy tienen los liberales en el Valle del Cauca porque unos liberales van a votar por los del Centro Democrático ¿Hoy tiene cuántas? por el cambio radical hoy tiene tres curules que son Nancy Denis Castillo Fabio Arroyave y el señor Martínez Hernán Sinisterra perdón Hernán Sinisterra de Buenaventura de Buenaventura y ojo que allí en contienda están Juan Fernando Reyes Curi que tiene toda la administración de Cali más de diez mil contratos Fabio Arroyave Junior que tiene la estructura de su papá que hoy es representante de la cámara Uriel Rojas que ha hecho alianza con el concejal Carlos Pinilla Malo y ojo está en disputa una cuarta entre Hernán Sinisterra y Andrés Mauricio Chicano a Uriel Rojas el alcalde había anunciado que lo iba a apoyar pero le dio la espalda lo dejó viendo un chispero allí está la crítica situación del partido liberal y ojo que hay liberales que hay liberales que están votando por Centro Democrático si bueno vea no menciona usted allí al padrecito huérfano John Wilson ah no 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 le alcanza le cuento la verdad del movimiento del padrecito están están para cámara con él John Wilson Lazo de Candelaria John Wilson Rengifo John Wilson Rengifo Lazo y para el Senado con Carlos Fernando Motoa eso la gente no lo entiende vote por uno de este partido y vote por el otro y allí es donde viene la dispersión se pierden los votos la gente se confunde Centro Democrático aumentará una curula en la cámara hoy tiene a Carlos Alberto Cuero más conocido como el apretadito de representante de la cámara Centro Democrático puede aumentar a dos curules en la cámara Cristian Garcés y Edwin Ramírez son como los dos fuertes aunque está con mucha fuerza el hombre del megáfono Malveí está con fuerza Malveí porque ha hecho protagonismo y opinión Centro Democrático tiene actualmente uno Carlos Alberto Cuero Carlos Alberto Cuero y podría aumentar otro si llegar a dos si bueno cambio radical tiene dos curules en la cámara que son José Luis Pérez y Abraham Jiménez Abraham Jiménez da el salto al Senado con alianza con liberales con liberales no le alcanzará la votación para ser senador de la república cambio radical puede conservar las dos curules que serían Jessica Echeverry la mayor votación en cambio y Osvaldo Arcos es concejal de Cali así puede quedar cambio radical porque toda esa lista de 13 está integrada por personas de José Luis Pérez porque Abraham Jiménez y Carlos Fernando Motoa no colocaron una sola persona se quedará por fuera Alianza Verde que hoy tiene una representante a la cámara Ana Cristina Paz que quiere repetir está inscrita pero la votación no le alcanza ella salió elegida representante a la cámara por una alianza entre Fernando David Murguitio que era alcalde de Jumbo y Roy Barreras del partido de la U esa fue la alianza que conformaron en las pasadas elecciones Alianza Verde pierde esa curul en la cámara de representantes de que murió Misia Alpidia de envidia de envidia que fue lo que la mató la envidia que no dejó y el saber el otro día que en su vecina María se ganó la lotería y muy rica se volvió que regijo y fue fuerte la envidia que nos cargamos señor que regijo y fue fuerte la envidia nos tenemos usted y yo Allí está Allí está Esa es más o menos es la conformación de cómo será el Congreso de la República por el Valle del Cauca Será un debate bastante difícil y una carrera bastante sorprendente la que tendrán que adelantar en esta semana los dirigentes políticos del departamento del Valle del Cauca es decir fortalecer el trabajo en las bases fortalecer el trabajo en las bases para lograr tener los votos suficientes mire se habla de más o menos más o menos que los del Partido Liberal si quieren sacar congresista deben poner más o menos unos 30 a 40 mil votos usted sabe lo que es hacer 30 o 40 mil votos todo el trabajo que tienen que hacer para poder lograr esos 30 o 40 mil votos cada uno de los dirigentes de cualquier partido político cómo lo van a lograr y el costo es muy alto también al demás y muchos están reservando la platica para el último día es decir el día de las quemas o sea el próximo domingo allí es cuando tienen que gastar en transporte en transporte en alimentación y allí es donde la platica tiene que comenzar a verse el próximo domingo más o menos el sábado de la noche bueno desde el mismo sábado desde el mismo sábado bueno el valle vamos al senado vamos a hablar lo que usted preguntaba la pregunta fregona es que usted me dijo sí señor cómo le dirían esa repartición el valle hoy tiene pronósticos el valle hoy tiene ocho senadores que son carlos fernando motoa de cambio radical rúlber rodríguez de la u alexander lópez del polo democrático edinson delgado del partido liberal roy barrera de la u jorge ivano espina de alianza verde mauricio delgado conservador y susana correa del centro democrático cambio radical puede lograr dos senadores aumentar uno seguiría carlos fernando motoa por la votación fuera del valle vargallerista no por la votación del valle del cauca por la votación vargallerista y jose luis pérez por la estructura y la lista la cámara que tiene es que imagina que tiene los dos primeros y por el municipio ah por supuesto jose luis pérez tiene los dos que van en la lista en los dos primeros puestos que cada uno puede poner entre 35 y 40 mil votos ahí tiene 70 ya es senador ya es senador el polo puede repetir con alexander por los votos de fuera del valle más no por los de cali rusbel rodríguez tiene todo a su favor además de votación toda la maquinaria la tiene difícil en el partido de la u el exalcalde de palmira jose ritter lópez que solamente está contando con la votación de palmira edinson delgado tiene estructura y burocracia roy barreras tiene opinión una persona que se sabe muy bien en materia de opinión jorge iván espina no regresa y esa curul la absorberá el centro democrático susana correa no regresa pero deja senador cual averigüelo vargas los que ingresarían serían fernando david murgueitio del partido liberal jose luis pérez por cambio radical el conservatismo conservará la curul de mauricio delgado así como están las cosas ustedes ya saben cuáles son los más posibles quemados que deben estar buscando pista y cama en el hospital departamental en la sala de cuidados intensivos o la sala de quemados del hospital departamental del valle del cauca además pero muchos de aquellos que quedarían por fuera podrán decir lo de maturana perder es ganar perder es ganar porque se harán contar y usted ve para la presidencia de la república pues va a haber un final muy apretado y allí todo voto que se pueda sumar especialmente en la segunda vuelta va a tener un valor muy especial para que por todas las poblaciones se pasea muy salamero ay dices como yo espero al pueblo daré un impulso así comienza el discurso el político en potero acabará la pobreza también la felicidad y todo el pueblo tendrá trabajo paz y riqueza con esta y otras promesas le dice el pueblo Fabio, recuerda que el sábado pasamos a parte de la entrevista que le hizo Vicky Dávila y otro periodista en la cárcel de Itagüí a Don Eber Velosa alias HH, aunque en el grupo paramilitar le llamaban Carepollo, si señor búsquela, en Youtube a ver si la encuentra él habla muy clarito, la bajaron la colgaron y la bajaron, ahora usted tiene que ir a Facebook de la W y pedir un permiso para bajarla porque las declaraciones que hizo el señor fueron contundentes especialmente lo relacionado con con el Valle del Cauca colocaron el enlace usted le da ir a ese enlace y resulta que ya no aparece en Youtube tiene que ir a Face de la W y pedir pedir el permiso para poderla escuchar yo cuando vi que iban a hacer esa entrevista pensé una cosa que veo que ahora me está interiormente me estoy dando la razón yo dije bueno don Julito que es tan amigo de todas las alcurnias ¿cómo habrá permitido esa entrevista? yo creo que la permitió para evitar que Vicky pudiera por algún medio trascender y armarse una polémica pero ya una vez conocida la entrevista Julito debe estar muy preocupado y por eso todas esas restricciones que le está poniendo ya no aparece y era allí a nombres propios de los empresarios del Valle y del Cauca que lo trajeron a esta zona del país usted sabe cómo funciona Julito a ver si Keiner nos ayuda Keiner en la emisión del sábado en la mañana presentamos a parte de esa entrevista que le hizo Vicky Dávila a Ever Velosa no la subimos a las redes sociales porque la entrevista no fue nuestra simplemente repetimos a parte de esa entrevista del pasado sábado eso fue como a las 7 7 y media don Keiner pero bueno usted sabe que volvimos al proceso 8000 ¿sabía eso? que ya lo han guardado no, no, no ahora resulta ser peor el proceso 8000 financió la campaña de Ernesto Samper Pizano y el segundo por una firma del Brasil para quedarse con la contratación vial en Colombia es decir volvemos a los escándalos de soborno y de plata de dudosa procedencia para financiar campañas políticas que vergüenza de presidente el primero Samper después de dejar la presidencia reconoció que si había ingresado dinero los narcotraficantes del valle a su campaña presidencial cuando era presidente dijo nada todo fue a mi a mi espalda o a mis espaldas fue que dijo no refiriéndose al famoso elefante si claro que dijera monseñor rubiano quien dijo que eso era como si un elefante ingresara a una sala y la gente no se diera cuenta que vergüenza de presidente primero Samper reconoce después de haber sido presidente que si ingresó recursos pero el hoy presidente guamanuel santos sigue negando pero lo grave es que uno de sus mayores socios electorales lo dejó al descubierto y santos de acuerdo con esa declaración del ñoño elías debería como dice la publicidad hoy mismo debería renunciar y hasta devolver el premio nobel de la paz Bernardo el ñoño elías se convirtió en testigo de la fiscalía gracias al acuerdo de colaboración con la justicia que le otorgó pena de seis años y nueve meses en la sentencia anticipada componencia del presidente de la corporación corte suprema aparece una narración documentada de la ruta y los objetivos de las coimas plata soborno de Odebrecht queda claro de acuerdo con esta declaración ante la justicia según los testimonios que el destino del 20% del soborno para lograr la adición del contrato de la ruta del sol dos iba para la campaña santos presidente es decir para la reelección del presidente el declarante Bernardo el ñoño elías dice lo siguiente abro comillas en plena audiencia en marzo del 2014 el porcentaje correspondiente al 20% se lo reclamaba con urgencia se le reclamaba con urgencia porque era época electoral y lo requerían para la campaña santos presidente cierro comillas el 80% restante se entregó al año siguiente el 20% de la campaña fue financiada el 20% de Odebrecht entró a la campaña de santos porque en la primera vuelta se había perdido los testimonios que aparecen en la sentencia para los estudiosos 51-833 sentencia 51-833 coinciden desde el lado de los receptores colombianos con la información documentada con base a declaraciones de los directivos de Odebrecht citados por el periodista Daniel Coronel en su columna más allá de cualquier duda publicada en la revista Semana sobre el objetivo que buscaba la consultora con las millonarias coimas que fueron a dar a la campaña Santos Presidente por la vía de Panamá a la de Oscar Iván Zuluaga por el Brasil ¡Ay Dios! ¡Qué Colombia! A mi país lo están acabando a mi país lo están devorando es una plaga que no tiene remedio hoy mi Colombia se está desangrando hoy la pobreza nos tiene acabados y los culpables son los del gobierno que año tras año roban a mi país solo miseria es lo que hay en mi pueblo son unas ratas señor son unas ratas estas palabras las dijo un sanador mientras los pobres están comiendo mierda los de allá arriba la tienen por montón son unas ratas señor son unas ratas diputada Mariluz Zuluaga muy buenos días buenos días diputada debate de control político en la asamblea hoy para conocer en qué forma se han invertido los recursos recaudados por el departamento en el 2017 sí precisamente he quitado la base con el fin de revisar qué ha pasado con este recaudo que viene naciendo desde el año 2012 fecha en que se emitió la estampilla a través de la ordenanza 0331 del 2012 lo recaudado a la fecha son 10.800 millones de pesos y lo que hemos visto es que solo se ha trasladado a los municipios cerca de 2.800 entonces la pregunta es qué ha pasado con el otro recurso ¿por qué tanta demora para un traslado si se necesitan financiar estos centros de vida al de mar además teniendo en cuenta que casi el 45% de la población vallecaucana es adulta mayor ¿qué dudas se tienen desde la asamblea del valle del cauca frente al manejo de estos recursos? bueno pues la primera es que esta ordenanza permite que todas las alcaldías vean esta estampilla entonces una de las preguntas es qué ha pasado solamente 16 municipios tienen esta estampilla ¿qué ha pasado con los otros municipios? dos es mirar qué ha pasado con este traslado que debe hacerse los municipios para que funcionen estos centros de vida porque el objetivo o el fin de esta estampilla es que se pueda poner en funcionamiento los centros de vida para el adulto mayor y poder tener los recursos para su funcionamiento no solamente es crearlo es que tengan con qué funcionar y el tercer motivo es pedirle a la Secretaría de Desarrollo Social precisamente encargada del tema es adicional a esto qué proyectos sociales se están haciendo para beneficiar a esta población uno observa y ve cada rato a los centros vida a los centros de adulto mayor pidiendo como limosna para poder verse favorecidos o tener recursos y se creó y se creó la estampilla para el adulto mayor pero desde hace muchos años vengo escuchando que los municipios no hacen las transferencias oportunas a estos centros de adulto mayor exactamente es que al demar esto es lo que queremos hoy que tanto la Secretaría de Defensa tanto la Secretaría de Desarrollo Social y todas las entidades que tienen que ver con el tema nos puedan informar qué es lo que está pasando para que nos echen la responsabilidad lo maloso y que hoy podamos concluir dónde es que está ese problema que de pronto está haciendo que se retrase más esos otros lados pero lo más importante es también mirar que ha faltado más control y ser más incisivos en aquellas alcaldías que aún no han creado esa estampilla Doctora me permite dos preguntitas de carácter político en esta recta final de la campaña para el Congreso Sí, claro que sí La primera ayer en el evento que ustedes organizaron como cierre de campaña me dijeron que esa la carne asada deliciosa pero en el plato quedó servido Milton Castrillón candidato a la alcaldía de Cali Aldemar ayer por ejercicio hicimos como ese cierre ya con cada equipo de trabajo por comunes y con regimientos para identificar cómo vamos a trabajar el día electoral allí estaba presente el doctor Milton Castrillón quien hace o quien mejor se ha unido para apoyar a José Luis Pérez Osvaldo Arcos a José Luis como candidato al Senado y a Osvaldo Arcos como candidato a la Cámara ese fin fue el que tuvo esa reunión de ayer adicional que vino el doctor Carlos Fernando Galán senador de la República uno de los mejores senadores de Colombia Aldemar que eso no lo podemos poner en duda y Carlos Fernando Galán ayer vino a respaldar a José Luis Pérez al Senado de la República como él no va más como senador porque recuerda que él se retiró y no aceptó la postulación como número uno del Senado él decidió apoyar a José Luis Pérez La segunda pregunta aunque se me fue un poco por la rama frente a lo de Milton Castrillón ¿le suena el nombre de Milton? Por supuesto un gran líder caliño Vallecaucano Muy bien un gran político Entendido entonces sí será candidato a la alcaldía de Cali y la segunda hemos dicho de acuerdo a los pronósticos que Cambio Radical tendrá dos senadores probables por el Valle del Cauca Carlos Fernando Motoa por votación vargallerista de otras regiones del país y José Luis Pérez que saltaría de la Cámara al Senado con votación del Valle y por supuesto de otras regiones pero que también Cambio Radical mantendrá las dos curules en la Cámara en esta oportunidad del grupo de José Luis Pérez Osvaldo Arcos y Jessica Echeverry Mire pues yo creo que sería un gran oro para el partido Cambio Radical que no solamente pudieran salir dos senadores sino tres los tres que están hoy postulados mire nadie puede dudar del gran trabajo que viene realizando José Luis Pérez en el Valle el trabajo también que viene realizando Carlos Fernando Motoa y que como usted dijo también está fuerte en otras regiones del país y nadie puede conocer también el trabajo que está haciendo Abraham en Cundinamarca de doctor Abraham Jiménez entonces lo ideal para partidos sería que los tres salieran los tres candidatos al Senado y pudiéramos aumentar de uno a tres senadores y dos la tarea la estamos haciendo en la lista a la Cámara de Representantes que es una lista conformada prácticamente desde la organización José Luis Pérez con el apoyo del doctor Albeir Echeverry que está allí con su hija postulándola también como candidata a la Cámara y quien también tiene un trabajo muy importante y un trabajo fuerte en varios municipios del Valle del Cauca entonces aquí podríamos decir que esa fuerza electoral que tiene José Luis Pérez y lo que vienen haciendo cada uno de los integrantes de la lista puede sumar para que haya ese segundo representante a la Cámara Muy amable diputada Mariluz Zuluaga feliz día Bueno que esté muy bien hasta luego Muy amable Hoy en la asamblea del Valle del Cauca ¿qué ha pasado con los recursos de la famosa estampilla de la tercera edad? En los municipios como que se hacen los locos con el traslado de esos recursos y los centros de adulto mayor viven como si estuvieran de limosna el departamento hoy tendrá que salir a precisar ¿qué pasa? ¿hay recursos? ¿no hay recursos? ¿la estampilla si se vende? ¿no se vende? ¿y qué pasa con los recursos? ¿dónde se están quedando esos recursos de la estampilla del adulto mayor en el departamento del Valle del Cauca? me escriben y me preguntan hola entonces mi candidato John Jairo Hoyos ¿se quema? sí la tiene difícil la tiene difícil John Jairo Hoyos que está en fórmula en el partido de la U con Roy Barreras para ser representante a la Cámara en el partido de la U se necesitan más de 30 mil votos más de 30 mil votos para llegar a la Cámara de Representantes por el partido de la U y la mayoría pues la tiene la tienen los de la gobernadora senador Edinson Delgado tenga buenos días ¿cómo está? muy bien senador en la recta final esto ya lo que se hizo se hizo y el resto aguante sí, sí, sí estamos en la recta final ya quitando los últimos temas de tal forma que vamos a tener un excelente resultado ya se realizó un trabajo serio en este país y esperamos que no se dé confianza que vamos a tener muy buenos resultados senador hay pronósticos en torno a cómo podrá quedar conformado el Senado y hay una preocupación por el partido liberal que hoy tiene 17 senadores aunque a usted le apuestan a aumentar todo parece indicar que van a perder 5 senadores porque hay una división profunda al interior del partido y hay senadores que están haciendo fórmula con otros partidos a nivel general yo estoy observando y espero que esta observación de estos datos que estoy recibiendo sea una realidad y es que no yo veo el partido liberal y la verdad lo confieso por regiones en general el partido liberal independiente de los casos particulares yo lo veo muy fortalecido y esto lo hablo porque estoy recorriendo yo veo por ejemplo en el Bolívar veo un partido liberal fuerte en el Atlántico también en los Santanderes lo observo fuerte el mismo Córdoba fuerte y si seguimos en Bogotá también lo veo también con crecimiento fuerte en el caso del Valle del Cauca ustedes ya saben lo que está allá el partido liberal está pujando muy fuerte igualmente en el Cauca bueno en el Cauca hay algún ligero inconveniente pero yo pienso que al final la casta liberal va a salir adelante y en el Ede Cafetero en el Ede Cafetero allí en lo que es Caldas Rizaralda el mismo Quindío yo veo unas candidaturas muy fuertes y con el muchísimo del partido liberal en Antioquia que ha sido pues también muy complejo estoy observando que han surgido unos nuevos dirigentes que están empujando la lista o sea que en ese englobe nacional yo veo y así estoy pensando y creo que el partido liberal pasa por alrededor de los dos millones de votos ya hay sido otro tema es el caso particular en algunas regiones eso es cierto hay algunas candidaturas liberales que forma subreticia porque no lo hacen abiertamente y con claridad están Armando bien armado alianzas con candidatos de otros partidos eso realmente es prohibido pero lo hacen usando otros mecanismos ya queda eso queda a potestad de cada quien que su conciencia diga si está actuando o no está actuando bien personalmente yo tengo un criterio muy claro en esto porque por encima está la ideología del partido los conceptos del partido el programa del partido el compromiso del partido con un país eso es lo que yo siento practico pero vuelvo y les digo en esas otras cosas individuales pues ahí ya queda criterio de cada quien y será hay tiempo que se encargara de decir si lo que hizo es correcto o no es correcto senador ¿dónde vota usted el próximo domingo y a qué horas? yo voy a votar yo voto en Cali yo voto en Cali yo voto en Cali voy a votar a las 10 de la mañana exactamente voto en el puesto que queda en la Universidad de San Buenaventura senador muchas gracias feliz día al demás muchas gracias a usted también muchas gracias bueno en el partido liberal hay confianza Fabio de que van a sacar dos millones de votos de acuerdo con el senador Edinson Delgado quien dice que en las regiones se da el caso de dirigentes que le apuestan a otros partidos no de manera de frente es que eso es lo que hemos visto candidatos del partido liberal que están con otros partidos eso como se llamaría sandía aunque eso no está permitido eso denomina doble militancia pero como lo hacen en el escondido senador Guillermo Guillermo García Real pero buenos días Aldemar buenos días a usted a todos los oyentes muchas gracias ¿A Lupa o dónde está hoy? no, no, no ya me bajé de las trochas de Nariño de los camperos de las acá les dicen las carevacas con las que tenemos que andar por ciertas trochas del departamento de Nariño pero estamos en paso ya en recta final a cinco o seis días del día de elección estamos muy motivados con la respuesta de mucha gente de todo el país especialmente del Valle del Cauca donde cerramos campaña el día viernes reuniones multitudinarias en Cali en Cali etcétera Senador vuelve a aparecer un informe lamentable sobre la situación de violación de derechos humanos sobre la presencia de paramilitares Bacrín delincuencia común y el departamento de Nariño infortunadamente ocupa ese primer lugar con presencia de estas bandas y acciones delincuenciales Aldemar tener cuarenta y más de miles de hectáreas de hoja de coca pues es mantener el combustible del conflicto de la delincuencia común de las bandas criminales de disidencias de guerrilla o del ejército de liberación nacional y eso aún no lo ha podido controlar el estado colombiano y hay que reconocer que se ha empleado a fondo el mismo vicepresidente de la república el general Naranjo ha estado en Tumaco en menos de seis meses en doce oportunidades es decir va cada semana a Tumaco a pasar revista de las operaciones de la fuerza pública y también a pasar revista de las actividades de los de los programas de sustitución de los cultivos ilícitos pero la mafia los carteles el dinero que ha corrompido la sociedad y el sector público pues es un enemigo muy fuerte que tenemos que superarlo y que el estado tiene que seguir empleando a fondo el tema de las FARC pues digamos ya es historia como movimiento armado hoy es un movimiento político pero sin embargo el tema del narcotráfico sigue siendo fuerte en Colombia pero particularmente en el pacífico nariñense y esa guerra continúa ojalá la sociedad colombiana entendiera que definitivamente el narcotráfico también es otro gran enemigo como la corrupción y que tenemos que confrontarnos ¿cómo hacer política en ese terreno ¿cómo hacer política en ese terreno tan difícil con todas esas amenazas? bueno el corredor pacífico de Nariño es mucho más grande que el corredor pacífico del valle el corredor pacífico de Nariño ocupa más del 50% de nuestro territorio son alrededor de 20 millones de kilómetros cuadrados perdón ahí tengo alguna equivocación 32 mil son 20 mil kilómetros cuadrados entonces esa circunstancia pues complica mucho la operación y las tareas del Estado es muy montañoso selvático lleno de ríos bajamares esteros miles y miles de islas pacíficos de manglares etcétera y por supuesto si la tarea del Estado y la fuerza pública es complicada con mayor razón la nuestra tenemos que andar con mucho cuidado y con frecuencia en las pocas carreteras y en los ríos nos abordan o nos detienen movimientos armados ilegales de cualquier pelambre pero tenemos que confrontar eso nosotros estamos acostumbrados a eso y hacer nuestra campaña porque no nos parece justo que la gente del Pacífico nariense que son 10 municipios no tengan la visita de quienes los van a representar yo particularmente los visito a todos incluso los corregimientos tuve incidentes en las primeras semanas de enero pero gracias a Dios pues no tuve complicaciones mayores pero nosotros íbamos a todos los municipios a todos los corregimientos a presentar un informe de nuestra gestión especialmente con el avance de la interconexión eléctrica el tema del subsidio del gas y otras actividades del tema agropecuario pero es un riesgo es un riesgo que nosotros hemos asumido pero pueden haber complicaciones Senador Cali y el Valle del Cauca reciben la influencia de todos esos hechos en el Pacífico y tenemos verdaderas colonias del Pacífico en Cali la Chocobana la del litoral Pacífico Vallecaucano la Nariñense y la Caucana Candelaria Pradera Florida Palmira El Cerrito son verdaderas colonias especialmente nariñenses el Valle del Cauca no sabemos cuántos nariñenses alberga pero es una colonia inmensa ¿qué hacer para evitar que la gente abandone sus tierras y se vengan a buscar soluciones a Cali o el Valle del Cauca? Bueno para esos efectos siempre ha sido el destino el litoral Pacífico en Buenaventura y el sector andino y mucho de la costa también Pacífica en Nariño y el Cauca etcétera la ciudad de Cali Cali se ha convertido no solamente en la capital del Valle del Cauca sino del Pacífico colombiano de los cuatro departamentos para muchos temas temas de trabajo temas de vida de estudios etcétera ¿qué hacer? pues yo pienso que aquí lo que tiene que es implementarse el proceso de paz a fondo dar seguridad dar tranquilidad de vida para los habitantes y también un programa fuerte de recuperación de la economía regional en materia agropecuaria en materia de pesca en materia de calidad de vida también hay que darle la calidad de vida a la gente del Pacífico que hoy no la tienen viven sumidos en la pobreza en la marginalidad hay que darle oportunidades de empleo en fin muchas plazas de estudio universitario tiene el país entero si Colombia quiere tener tranquilidad tiene que emplearse a fondo el Estado y la sociedad colombiana a recuperar de la pobreza a la gente del Pacífico y darle oportunidades de trabajo allá en sus zonas y promover porque la gente quiere volver a sus tierras quiere volver a sus a sus poblaciones a sus veredas en fin de los ríos o de tierra firme quieren volver pero volver con seguridad de la vida de ellos y también pues tener oportunidades no habrá paz en Colombia si el Pacífico nariñense caucano el litoral del Valle del Cauca y del Chocó continúan como ya están las cosas la paz de Colombia pasa por el Pacífico colombiano Senador finalmente teniendo en cuenta que usted ha sido un analista profundo en el Congreso de temas económicos y más relacionado con el sector eléctrico hay una gran preocupación porque va a haber un nuevo modelo energético nacional en donde las tarifas serán o se presentará mejor un monopolio por parte de distribuidoras y comercializadoras hay gran preocupación porque el Estado está dejando en manos de particulares todo lo del sistema eléctrico nacional nosotros encabezamos los debates contra la venta de Isagen porque Isagen era una gran empresa pública bollante rentable promisoria iba impulsando muchos proyectos en todo el país de generación eléctrica entre esos un viejo sueño de la gente del Cauca y de Nariño de la hidroeléctrica de la hidropatía lastimosamente el registro actual insistió tercamente y se salió con la suya yo creo que el mercado de energéticos en Colombia y especialmente la de energía eléctrica hoy además de ser un monopolio obedece a alineamientos no sociales sino restrictos negocios de rentabilidad de tributo a las ganancias simplemente y se mueve a través de bolsas de 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 suministro de producción de energía hacia las comercializadoras y y hay un movimiento especulativo muy grave de tarifas muy altas y que finalmente tenemos que pacificar los usuarios muchos debates hemos hecho alrededor de ese tema definitivamente tenemos que seguir afinando nuestros debates de control político para que no abusen de los usuarios de la energía en Colombia para que no abusen de los usuarios del gas yo particularmente he sido el promotor de los subsidios del gas en Colombia hoy lo tenemos en el macizo colombiano gas propano tenemos subsidiadas 200 mil familias en el macizo colombiano para que la gente no utilice la leña y el carbón y de esa manera no afecten las cuencas del macizo colombiano que es de donde los mayudos abrevan sus aguas dulces especialmente del río Cauca y otras fuentes definitivamente estoy de acuerdo con usted las empresas públicas de servicios públicos o empresas privadas en general las empresas de servicios públicos no obedecen a criterios sociales sino rentísticos y por supuesto tendrán toda nuestra confrontación y todo nuestro debate nos hemos especializado en estos temas y daremos resultados senador Guillermo García Realpe muchas gracias feliz día muchas gracias al demano buenos días muy amable el senador de la república ha tocado dos temas importantes uno si no se soluciona el problema del conflicto armado en el pacífico y el segundo el de sistema eléctrico nacional la venta de Isagen abrió la puerta para el monopolio de empresas privadas para el manejo del sistema eléctrico nacional con injusticia social porque se incrementarán las tarifas hasta aquí por hoy la reloca política mensajes de interés y ya volvemos